El asombroso Circo Digital Y su nueva serie Así es como suele hacerse ¡Cállate! Hay mucho que ver Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento ¡Mira esto! ¿Y eso qué carajo es? Las consecuencias de nuestras acciones Y solo se va a poner cada vez más peor Oh, no Pero eso no es lo que vine a mostrarte Vine para mostrarte todas las aventuras que tú y tus amigazos van a tener ahora Como este épico reino de caramelo Y Kinger con una escopeta No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo ¿Y qué tal? ¡Alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡Hola, Kane! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Por qué? Me vi todos los episodios y vi que no tengo ni una línea Mientras que la luna tiene dos Bueno, creo que te podríamos dar más líneas Ok, está bien, ya no quiero matarte Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes Con tantos nuevos personajes, imagínate las violentas guerras de shippeo que habrá De las cuales no podremos hacer nada para evitar Eh... ¿Estás sufriendo por dentro? Ok Disocia por un segundo, ¿qué pasó? Yo... ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? ¡Gran pregunta, Podme! Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas ¡Guaui! Me convertiría en un pin si eso significara apoyar las aventuras Como este pin de Bobo Y este pin de Pony Y no nos olvidemos de este... ¡Ah! ¡Muñeco de mí! También esta camiseta genial y una hoja de stickers del Circo Digital Y también un disco vinilo exclusivo con todas las canciones del piloto del asombroso Circo Digital Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección que las personas mentalmente estables pueden manejar responsablemente Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store Cualquier otra página es una maldita copia y no le da apoyo al show No importa que tal Se vean, usen digitalcircus.store Y eso es todo lo que hay ¡Chao!